Tres actividades importantes desarrolló la región de O'Higgins la ministra de salud Elia Molina. La primera de ellas fue la entrega de seis ambulancias para los hospitales de Pichidegua, Rengo, Santa Cruz, Marchihue, San Vicente y Rancagua, actividad que se llevó a cabo en el frontis del municipio de Pichidegua. Las ambulancias tuvieron una inversión cercana a los 180 millones de pesos y fueron financiadas por el gobierno regional. Me parece muy importante, muy oportuno también como regalo de Pascua, como decían, pero también es un signo de cómo queremos de verdad como gobierno, como gobierno de la presidenta Bachelet, poder ir a acercar cada día, cada día más las soluciones que se requieren al lado de las personas para que las personas en su vida diaria, en su cotidianidad, sean capaces de percibir que hoy día estamos mejor que ayer. Y esperamos que al final del gobierno ese juicio sea muy, muy general y que todos los chilenos digan ahora siento que tengo mejor salud, que tengo más esperanza de llegar a tiempo al lugar donde me tienen que trasladar. Hoy la ministra ha encabezado un trabajo en conjunto que se ha desarrollado junto al gobierno regional de poder entregar seis ambulancias a distintas comunas de nuestra región. Nosotros hemos estado definiendo hace mucho tiempo la importancia de poder colaborar con las comunas y apoyar en lo que es la atención de salud primaria y en ese contexto es que ya formalizar la entrega de este equipamiento de salud que es tan importante para atender a los vecinos de lugares apartados. Es una importante entrega para varios hospitales de la región y que significa darle solución a problemas reales de salud de la comunidad. Pero lo importante acá es que tenemos a la ministra, está en terreno y está, cierto, escuchando a la comunidad porque eso le permite, tal como lo ha dicho el presidente, que estemos cerca a la gente, que estemos en terreno porque de esa manera vamos a poder dar mejor solución a los problemas que existen en este momento en salud. Van a llegar seis ahora y hay proyectados otras tres que son móviles avanzados para rescate prehospitalario y otras cuatro que vienen con fondos del Ministerio de Salud. Es decir, vamos a tener seis de transporte simple y siete de transporte avanzado antes del término del año. Luego la Secretaría de Estado se trasladó hasta la localidad de Las Cabras, lugar donde conoció las bondades del huerto comunitario del Cefán de la Comuna e inauguró una nueva cocina y la renovación del piso del gimnasio del centro inclusivo del lugar. En la oportunidad la ministra y las autoridades regionales cocinaron junto al finalista del programa televisivo Top Chef un plato saludable. Para muchos la cocina es como un hobby, incluso se puede transformar en un hobby que hace feliz a otro. O sea, la cocina es total porque uno disfruta y los demás también disfrutan. Entonces es un gana-gana tremendamente importante para la familia, para la sociedad y creo que esto es muy significativo y es un tremendo aporte a la salud. Y dentro de los temas prioritarios de la salud no solamente está en entregar medicamentos, tenemos un exitoso plan de medicamentos para los crónicos, sino que con estas iniciativas como la de hoy día queremos incentivar a la gente en el tema de promoción y prevención de las enfermedades. Salud no solamente es tratar las enfermedades, salud también es ayudar en la promoción y ayudar en la prevención. Y uno de los caminos que más ayuda en la prevención de las enfermedades y en la promoción de la salud son los estilos de vida saludables. A ver, me parece muy bien que pueda haber venido la ministra, o sea, creo que le da una importancia. Pero a un proyecto que es de acá, que es de Las Cabras, o sea, aquí los reales protagonistas de todo esto son la gente que está detrás de este gran proyecto, o sea, esta huerta en tenerla aquí mismo, inserta en el pueblo. Por la tarde, la ministra, la intendenta regional y las autoridades del Servicio de Salud O'Higgins recorrieron las instalaciones del nuevo hospital regional Rancagua. En la oportunidad lanzaron un inédito concurso donde la comunidad podrá participar en colocarle el nombre al nuevo recinto asistencial. A mí me parece excelente que se pueda hacer este concurso, creo que además va a significar también un proceso que va a hacer querer más a este hospital, porque las cosas nuevas muchas veces son lindas, son preciosas, pero el hospital siempre ha sido el viejo. Entonces, para que este hospital nuevo se empiece a sentir la gente que es de ellos, también es importante que participen en el nombre y en otras cosas, en otras decisiones también dentro del hospital. La definición que ha tomado la Dirección de Salud de hacer participativo la elección del nombre nos parece muy oportuno y lo validamos y nos agradamos con esta idea, para que sea la misma comunidad de nuestra región la que pueda dar ideas de nombre y después participar en la votación. Así que una nueva muestra de participación ciudadana, que como bien decía la Presidenta la semana pasada, no es necesario un proyecto de ley para que la comunidad participe en las distintas instancias de las políticas públicas de nuestra región. Este hospital no hay que olvidar, está en la comuna Rancagua, pero le pertenece a las 33 comunas de la sexta región del Libertador. Por lo tanto, hay una metodología para que el conjunto de las personas que libremente decidan votar por un conjunto de nombres que se van a proponer, lo puedan hacer de manera de bautizar este bello edificio y funcional edificio como corresponde con un nombre. En síntesis, una jornada importante para la salud regional, donde la Ministra adelantó que se vienen más noticias positivas, porque pronto se va a anunciar la entrega de Nuevas Ambulancias para los Hospitales de O'Higgins. ¡Bienvenido a los hospitales de O'Higgins! ¡Bienvenido a los hospitales de O'Higgins!